Hola amigos de youtube aquí santian roblos pues bueno hoy os voy a enseñar a como conseguir el web de scarlet in time así que me voy a hay dos teleport aunque tendría que tener desbloqueados tres bueno da igual por ejemplo vamos a este teleport para ir al lobby de lejan y ahora os explico vale pues tenemos que ir después de esa intro a la puerta que nos ha indicado si hay que ir a esa puerta y en esa puerta tendremos que hacer un parkour vale así que os voy a ayudar a aquí de la barra o clarita y a la pregunta es que no sé qué tal como una moneda y el sol thermometer o clarita que hemos grabado las bandas del mundo y la de las normas del flow siempre y dicen la verdad y que la verdad no sé Gracias. 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 Así que dadle like, suscribíos si no lo estáis Y eso es todo, adiós